Votar por Pedro Joaquín es por continuar la reactivación económica de Cozumel, atraer más turismo, generar empleo e infraestructura para la isla. Coincidieron empresarios socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, al refrendar su confianza en el triunfo este 6 de junio del candidato de la Alianza va por Quintana Roo. Pedro Joaquín se reunió con integrantes de la Coparmex Cozumel, encabezados por Vilma Padilla Barbosa, presidente interina, a quienes planteó sus compromisos para continuar la reactivación económica y atraer turismo a la isla con la agenda Festival de Luz, el ambicioso proyecto Gran Malecón e incrementar las actividades deportivas nacionales e internacionales con la iniciativa Destino Deportivo, que permitiría mantener todo el año el flujo de visitantes y generar más empleos. Pedro es un empresario con quien hemos tenido buena comunicación, atiende las necesidades de la población y hoy representa una gran oportunidad para seguir expresando lo que pensamos, lo que queremos para Cozumel, conoce la problemática de la isla, donde lo que queremos es que se refuercen las actividades, la continuidad en el trabajo es muy importante, el desarrollar una labor que perdure en el tiempo y continúe es de relevancia, queremos que todo siga mejorando la isla. Vilma Padilla Barbosa, presidente interina de Coparmel Cozumel. Para Canal 10, Jorge Cubo Imágenes, Iván Maldonado.